Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denise Morales y el día de hoy estaremos hablando acerca del síndrome de X frágil. El síndrome de X frágil es un trastorno dominante ligado al cromosoma X que cursa con discapacidad intelectual de leve a grave que ésta puede ir asociada a trastornos conductuales y rasgos físicos característicos. Este síndrome también es conocido como síndrome Martin-Bell ya que en el año de 1943 los médicos Martin y Bell describieron los primeros casos de este síndrome. En la herencia pues tenemos que es dominante ligado al cromosoma X. En la imagen de la izquierda pues podemos observar a un padre afectado y una madre sana. El padre afectado va a heredar el cromosoma X afectado a ambas de sus hijas, por lo que sus hijas serán portadoras o afectadas y sus hijos estarán sanos. En cambio, en la imagen de la derecha pues podemos observar la madre está afectada o es portadora y el padre está sano. La madre va a heredar este cromosoma X afectado a una de sus hijas, por lo que ésta va a ser portadora afectada y también lo va a heredar a uno de sus hijos, por lo que éste estará afectado. En la epidemiología encontramos una prevalencia de uno a cinco casos por cada 10.000 personas y uno de cada 4.000 varones está afectado y también una de cada 6.000 mujeres está afectada. Se mencionaba que una de cada 250 mujeres es portadora de este síndrome. Este síndrome de X frágil afecta tanto a los hombres como a las mujeres, sin embargo, las mujeres suelen tener síntomas más leves que los hombres. Durante la revisión de este síndrome no se encontraron datos oficiales de la epidemiología en México. El síndrome de X frágil es causado por una expansión anómala del trinucleotido citosina guanina-guanina en el gen FMR1 en una zona no codificante situada al principio del gen. El locus de este gen es en XQ27.3 que en la imagen de la derecha pues ahí está ubicado. Esto supone un aumento en la descendencia del número de repeticiones del trinucleotido por lo que se le asocia con el fenómeno de la anticipación pues debido a que hay un aumento de la gravedad en sucesivas generaciones. La función del gen FMR1 es la de codificar una proteína cuya falta es la responsable de los síntomas del síndrome de X frágil. Esta proteína la vamos a identificar como FMRP. Para codificar la FMRP se precisa la transcripción y la traducción del gen FMR1. Durante la transcripción es donde sucede el error ya que aquí es donde se replica el trinucleotido citosina guanina-guanina y en la traducción pues se codifica la proteína. Dependiendo del número de repeticiones del trinucleotido citosina guanina-guanina pues será la probabilidad de que se presente la afección y también de si la proteína se codifica o no. Cuando la repetición de este trinucleotido es de 5 a 44 el alelo está normal y no se presenta el síndrome de X frágil. Cuando la repetición es de 45 a 54 se encuentra en la zona gris. Esto quiere decir que no se presenta el síndrome de X frágil pero hay una mayor probabilidad de presentar algunos síntomas de este síndrome. Cuando las repeticiones de este trinucleotido van de 55 a 200 se encuentra en la premutación. Tampoco se presenta el síndrome de X frágil pero pueden tener otro trastorno asociado con el cromosoma X frágil o problemas relacionados, por ejemplo el síndrome de ataxia o en las mujeres pueden desarrollar un fallo ovárico precoz. Cuando la repetición del trinucleotido citosina guanina guanina va a más de 200 pues estamos en la mutación completa por lo que se va a presentar el síndrome de X frágil. En esta imagen como les mencionaba bueno, cuando el cromosoma X está normal el gen FMR1 va a codificar la proteína y cuando está en la premutación este gen igual va a codificar la proteína pero cuando está en la mutación completa el gen ya no codifica la proteína por lo que nos va a dar los síntomas característicos del síndrome de X frágil. El pronóstico, pues normalmente la mayoría de los niños y aproximadamente el 30% de las niñas pues sufrirán una deficiencia intelectual significativa en la edad adulta y el diagnóstico diferencial debe realizarse principalmente con síndrome de Sotos síndrome de Prader-Willi el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Alcoolismo Fetal. Bueno, los signos y síntomas clínicos. En los signos físicos tenemos que el paciente va a tener la cara alargada como se puede observar en la imagen macrocefalia es decir un cráneo pues más grande de lo normal una frente prominente estrabismo fisuras palpebrales estrechas como podemos observar en la imagen los ojos están pues más pequeños epicantus que es este pliegue que se puede observar ahí en la imagen orejas y mentón prominentes como podemos observar en la imagen también va a haber una hiperlaxitud articular pies planos otitis media y convulsiones en los varones durante la pubertad pues pueden desarrollar macro macroorquídea perdón que esto es un aumento del volumen testicular en los síntomas pues tenemos las discapacidades intelectuales que van desde algunos problemas de aprendizaje leves hasta la discapacidad intelectual grave también problemas emocionales y sociales como la agresión y la timidez déficit de atención e hiperactividad especialmente en los niños pequeños ansiedad y estados de ánimo inestables y comportamientos autistas tales como el aleteo de manos y ser incapaz de hacer contacto visual esta enfermedad pues también afecta a la salud reproductiva de los portadores y los afectados las mujeres portadoras de la premutación pues tienen un mayor riesgo de desarrollar un fallo ovárico precoz como les mencionaba anteriormente y poseen una menor reserva ovárica que puede llevar al desarrollo de menopausia juvenil en las mujeres en caso de presentarse un agotamiento prematuro de la reserva ovárica pues pueden optar por el tratamiento de ovodonación en cambio si el hombre quien padece el síndrome de X frágil puede optar por emplear semen de donante para así evitar la transmisión de la patología a la descendencia en el diagnóstico pues mencionaba que no puede ser solo con el cuadro clínico ya que en algunos pacientes los rasgos físicos pueden ser leves o estar ausentes por lo que se debe confirmar con un test genético del gen FMR1 y este debe realizarse en todos los pacientes con una deficiencia intelectual o con autismo mediante una muestra de sangre puede ser por la técnica PCR o por la técnica de Souterm Blood por la técnica de PCR pues esta nos va a permitir identificar los individuos que presentan repeticiones del triplete citosina guanina guanina por debajo de 100 120 y en la técnica de Souterm Blood pues esta nos va a permitir cuantificar el número exacto de repeticiones del triplete citosina guanina guanina presentes en un paciente y el estado de metilación por lo que esta nos va a permitir identificar a los individuos normales premutados y los que tienen la mutación completa en el diagnóstico prenatal pues puede ser mediante la apniocentesis que es una muestra de líquido amniótico o mediante una muestra de vellosidades coriónicas que esta se extrae una muestra de células de la placenta pues la muestra se analiza para descartar la presencia de una mutación en el gen FMR1 el tratamiento mencionaba que es con fármacos y es utilizado para tratar los síntomas producidos por este síndrome para así mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares pues estos tratamientos van dirigidos a los problemas de comportamiento que afectan la interacción social como es la hiperactividad la agresividad el insomnio las convulsiones ansiedad y conductas obsesivas también se puede optar por una intervención educativa adecuada para mejorar la capacidad de aprendizaje del paciente esta puede ser una logopedia terapia ocupacional entre otras el consejo genético pues mencionaba que debe ofrecerse asesoramiento genético a los familiares de un individuo afectado o de los portadores de la premutación para que pues sepan de de este síndrome y estén informados acerca de de cómo se puede tratar y pues puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de sus familiares y bueno aquí pues tenemos las referencias que utilicé para para esta exposición y pues cualquier duda comentario sugerencia que tengan es bienvenido y lo pueden dejar en la cajita de comentarios muchas gracias por su atención ¡Gracias!